¡Doste! Ahora fue a buscar el amuleto de la suerte ¿Dónde está el estúpido? Fue a buscar el amuleto ¿Puedes ir en valla, nena? Yo tengo esto Tengo frío No sé quién es esto, pero ya fue ¡Doste! Ay, me hace un traguito Te va a quemar, vamos a entrar al cabo y saca No importa Que hace rato quiero Yo quito el micrófono Saca de la campera, boludo No mató Gracias Está hervida, ¿no? Hervidísimo Qué loco que está ¡Doste! Dante ya te apuntó la cámara esa No ¡Cuidado! Pueden ser sancionados ¡Abre la mano! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Cuidado! ¡Dá, para el ciego! ¡Para, para! ¡Dame la mano! ¡Dale María! ¡Mare! ¡Mare! ¡Mare!